saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy yo se los dije es que lo que nosotros decimos en este canal pues no nos equivocamos señores yo se los dije en el momento en que sony hizo la conferencia de lanzamiento de la playstation 5 que esa conferencia estaba muy rara que esa conferencia sólo estaba abocado a los planes de la agenda de la corrección política yo se los dije en directo por ahí van a ver la recomendación más adelante de ese directo porque lo comentamos ahí mismo nosotros hemos comentado lo hubo que se ha vuelto son y sí señores hemos tratado esas noticias y toda la gente hay gente por ahí que no se lo cree pero sí señores cuando en su consola de playstation estaban cancelando a las waifusitas mis bichitos matachitos ahí y criaturas imaginarias cancelando a las waifus mientras las otras plataformas no estaban haciendo eso señores ni siquiera nintendo que es una consola enfocada para niños se pusieron a cancelar a censurar waifus pero son y si porque son y se volvió occidental son y se arrodilló a la corrección política y señores ustedes no se lo van a creer pero esto está que arde así miren miren así está así está en este momento son y el desarrollo y las cosas ahí quemando a la gente cuando no se doblegan a la corrección política mis amigos antes de leerles entonces qué es lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí se entere qué es lo que está pasando en el mundo porque ojito no es la única compañía ya por aquí hemos hablado de un montón de varias compañías en donde siempre están intentando llevar el mismo mensaje censurar censurar señores mis amigos que introducción tan larga ahora sí vamos para allá allá en esa esquinita les voy a dejar los enlaces de los que acabo de mencionar acerca de sony voy a dejarles también el enlace de la conferencia de lanzamiento para que ustedes vean ahí sobre la marcha que yo dije ella está estar esta presentación me parece medio walk y tuve toda la razón señores les invito a que me sigan en esta otra plataforma library slash odyssey en la caja de descripción de este vídeo van a encontrar los enlaces a esta plataforma que es una plataforma de respaldo porque porque aquí no se puede hablar todo lo que se puede hablar aquí esto es una plataforma de respaldo por si llega a suceder algo en este lugar increíble que el siglo 21 se haya vuelto así joder señores vamos entonces a entrar en el artículo de una vez para que vean que nosotros aquí no nos equivocamos no nos hemos equivocado con lo que decimos no es que tengamos una bola de cristal es que nosotros vemos la información vemos lo que nos están presentando y decimos vaya por deux jesucristo bailador de tap y no nos equivocamos director de silent hill y gravity rush revela que dejó sony para seguir haciendo juegos con su propio estilo tras su salida de la compañía en diciembre del 2020 el director de silent hill y gravity rush keishiro toyama se ha abierto sobre el motivo de su salida de sony interactive entertainment y la posterior decisión de fundar bokeh game de estudio revelando que lo había hecho para continuar haciendo juegos a mi propio estilo hablando ahí como si fuéramos el entre comillas si o no qué es lo que ha pasado en un nuevo vídeo promocional de bokeh game studios toyama señalando que la audiencia de los videojuegos se ha vuelto más amplia más amplia ya saben a qué nos estamos refiriendo o a lo que se quiera refirir toyama especialmente para compañía compañías como sony explicó que sony interact interactive entertainment después de 20 años explicó que dejó a sony así después de 20 años debido al cambio de enfoque que la compañía hacía a pelar a lo mencionado audiencia más amplia una dirección comercial que chocaba con su enfoque creativo y su enfoque creativo único hacia el diseño de juegos señores vuelvo a leer el tipo este toyama dijo que dejaba la compañía por el cambio el enfoque de sony y que apelaba a lo mencionado audiencia más amplia que eso lo que están haciendo en occidente una dirección comercial que chocaba con su enfoque creativo único hacia el diseño de videojuegos resumen libertad creativa lo hablamos cuando quería quisieron cambiar la figura de jill valentine por ahí todavía hay algunos niñatos que no se dan cuenta y que dicen que jill valentine en la versión del remake de recién nivel 3 es es hermosa y que no sé qué porque no han visto los vídeos porque solamente cuentan desde la pasión pero se confirmó a través de una filtración que cap con se había arrodillado y que tenía una agenda para el cambio de la apariencia de las mujeres eso fue antes de la venta de eso creo que después de las ventas unos días después de las ventas de perdón del lanzamiento de resident evil 3 remake y yo por eso le mencionaron otros directos lo de resident evil 8 village es muy extraño cuando vimos a la vampireza esa con los atributos demasiado grandes hay una contradicción ahí entre lo que pasó en un juego y se presentó en otro la pregunta es porque será porque se dieron cuenta que las ventas del resident evil 3 no lograron alcanzar las expectativas señores ahí les dejo porque la figura de la mujer en forma el reloj de arena es tabú en hollywood lo he dicho en otros vídeos sin embargo continúa tu llama en lugar de llegar a la audiencia más amplia posible mis juegos eligen a su audiencia de alguna manera dijo toyama tienden a tener esos conceptos extraños al final estoy seguro de que dejarán un rastro juegos que se desalinean de todos los demás y que al final de cuentas son los que logran marcar muy pocos juegos hacen eso a día de hoy porque siguen una línea son como órdenes son como un estándar que tienen que cumplir la cosa más rara del mundo antes había un montón de juegos con un montón de temas un montón de elementos creativos hoy en día no aspiro a hacer una ip que los fanáticos puedan disfrutar incluso 10 años 20 años después de su lanzamiento agregó como quiero seguir logrando esto en las condiciones adecuadas pensé que era una necesidad de tener mi propio estudio o largarse de sony largarse de konami konami tenía los derechos de silent hill serán los mismos refiriéndose ya son y porque konami hoy en día a día de hoy no es nada será que son y tienen todos los derechos de de silent hill muy interesante pero de todas formas él estaba trabajando para sony y vio que no podía llegar a ningún lado por las normativas que están intentando impulsar para la retórica en los juegos que yo les dije en esa transmisión en demostración de su nueva libertad creativa toyama comparte una serie aterradoras imágenes de vista previa el primer juego a un sin título de bokeh game studio diciendo con respecto a nuestro primer juego tengo múltiples direcciones para mis trabajos el que tomé es bastante oscuro lejos de mis títulos más recientes interesante interesante es como si estuviera volviendo a mis raíces por ejemplo hacia el horror continuó haciendo referencia a sus comienzos como director en silent hill sin embargo en lugar de algo profundamente arraigado en el horror quiero mantener una nota de entretenimiento mientras mantengo los elementos de horror quiero que el jugador se sienta eufórico al jugar con alta nivel de satisfacción para el jugador no como el de las obras 2 que es un juego de tronos ahí en fin ya tengo vídeos hablando acerca de eso la visión que tengo del horror en la vida cotidiana que se está sacudiendo dijo toyama sobre el enfoque género del género en lugar de mostrar cosas aterradoras debería cuestionar nuestra posición hacernos desafiar el hecho de que vivimos en paz me gusta incorporar este tipo de pensamiento de mi concepto me gustaría que ese fuera el tema de mi próximo juego después de ver las piezas de arte conceptual seleccionadas está claro que toyama aquí se han equivocado dos veces en la r tomó la decisión correcta de fundar bokeh game studio dado el hábito cada vez mayor de sony de desinfectar sus juegos en busca de audiencias más amplias yo lo he dicho particularmente occidentales yo los he dicho en algunos vídeos cuando estamos hablando de videojuegos sony se doblegó a los occidentales yo creo que fue en el vídeo que estoy hablando acerca de nintendo de cómo les dijo va ahorita vamos a tener vamos a terminar esto y pasamos a la opinión final es dudoso que tan ambiciosamente a ver un juego inquietante habría llegado a las manos de los jugadores con su contenido y tema intactos bueno en fin ahí terminamos ya esto ahora sí reflexión final en uno de los vídeos que estuvimos elogiando la actitud de nintendo y yo lo he dicho aquí en este canal se dicen las cosas buenas y las cosas malas y yo he hablado de las cosas que me molestan de nintendo pero he hablado de cómo ellos defienden su ip en contra de las pretensiones de los social justice heroes de pudding weirdos y que dicen no se van a meter con nuestras ip nosotros aquí hacemos a los personajes y los juegos como queremos contarlos no nos vengan con esas chorradas y yo lo dije sony se ha arrodillado son y ya es una empresa occidental enfocada en los social justice cerebro de pudding weirdos no es sino ver la cantidad de juegos no es sino ver la presentación que se hicieron al respecto hubo un juego no me acuerdo cómo se llama en este momento ese juego que a mí me gustó en esa presentación y yo lo dije es muy bueno que impulsen y pez donde las protagonistas son mujeres pero y pez nuevas nueve citas no apropiarse de otras ip exitosas para cambiar a los personajes es lo que les da la gana sin embargo yo en ese directo cuando dije esas palabras lo dije también hoy en día todo lo que se está haciendo es en torno a esto de la corrección política no es porque quieran presentar realmente un juego que vaya a ser atrayente sino que hay una intención base de fondo una intención de seguir promoviendo esta agenda y esa presentación señores si no hubiese sido tan guoco hubiese sido un juego hubiese sido pasado el mensaje más tácitamente de que querían lanzar un juego creo que se llama recruto algo así no me acuerdo y señores y eso fue lo que tuvimos en esa presentación por eso se están yendo por eso están teniendo tantos problemas hay censura en la plataforma de sony en las otras no hay censura y esto señores es el pan de cada día mis amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios a ver qué opinan al respecto recuerden clic en ese botón de suscripción si no se han suscritos completamente gratis sigan viendo vídeos aquí en el canal estos vídeos recomendados y si pongan a reproducir la lista de reproducción de este canal en segundo plano para poderle llegar a más audiencia mis amigos no siendo más me despido hasta pronto punto